Y buenas, aquí como están, aquí con un nuevo juego de Nintendo Como podrán ver que lo digito, le pongo ahí los controles para que ustedes vean el R y el L Y les pongo la pantalla grande en el lado derecho y la pantalla baja en el lado izquierdo Así que vamos a jugar al romperrado Ok, no sé si escuchan pero bueno Iniciar partido, perfil 1 Vamos a escoger Modo historia, bueno, no, no, no Bueno, vamos al modo historia, vamos a ver que tal, no voy a hablar en este momento Después del modo historia Después del modo historia Ya no se va a escuchar más, ok Ese soy yo, Rampa Ralf Quizás me recuerdes Tú eres como Yonkers Muro de profesión Brillado encantador por naturaleza ¡Vamos a romperlo! Y probablemente ya conozcas a mi amigo y socio Rampa Félix Y no es un encantador nuevo a la sargento Calhoun En fin, después de que sea una cosa romperilla de la luna porque resulta ser una de mis mejores amigas Recuperar a un lugar que lo corresponde con la presidenta de su verdad Las cosas se van a acabar a hacer Ah, lo que vamos Mira, ese es el problema de los bichos Ok, ya escuchamos aquí todo así que ya no se va a volver a escuchar más Solamente se va a escuchar mi voz Ok Ok, 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 ok 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 Estamos aquí Romper Ralf En Ralf el demoledor En griega En griega Ok En griega es para romper L La L Oh, que se puede cambiar B B, B Ok, se levanta B B, 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 B Oh, mira, que divertido Oh, Dios Ok, vamos aquí Ya lo guardé Ok, aquí va Félix B, 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 B B, B